Sí, Ángel, bien ayudado, ahí, bien, chaval, bien. Pa' atrás, Mateo, pa' atrás. Ay! Sabía que esa pobreza pasa. Cris, cámbiate por Garo, eh, de central. Garo, ponte el extremo, va. Venga, Mateo, es vuelta a primera. Ya, Carlos, eh. Ahí vamos. Oh, Mateo, se petó acá. Vamos, Mateo. Vamos, venga, dale. Mateo. Ahí, eso. Ahí, eso. Ahí, yo, mi, veo. No, a mí también. Para dizer que es la madre, mi cabello todo esticado. ¿Dónde está? ¿Vale? ¿Cándo? ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete, Ganoe! ¡Vete! ¡Vamos! 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 Ese primeiro no fueron, ¿vá? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Para! 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 ¡Aí! ¡Aí mi hijo! ¡Para! ¡Aí mi hijo! ¡Aí! ¡Porque o senhor querra estar preparada! ¡Porque o senhor querraramamelo no suelo! ¡Para! ¡Fa! også faz las malas à do que o tio ¡Hehe! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, suscribete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chuta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!